Hola, qué gusto saludarlos en Alodoc nuevamente, el espacio que hemos reservado para hablar de salud y de bienestar. Y hoy decidimos hablar de uno de los sentidos, yo diría que de los más importantes, el oído. Porque sin darnos cuenta y paulatinamente podemos estar perdiendo, digamos, esa capacidad de escuchar bien. Podemos tener una pérdida auditiva y sin darnos cuenta a qué se debe, a la tecnología, a tantos ruidos, a todo lo que nos está envolviendo nuestra cotidianidad. Vamos a hablar un poco de esto hoy en Alodoc. Bienvenidos. Ya está con nosotros en el set una especialista en el tema. Digo especialista porque ha dedicado toda su vida a la fonodiología, sobre todo al área de salud y educación. Victoria Elena Santa Gutiérrez, qué gusto tenerla en Alodoc. Muchísimas gracias, muy amable. Se puede retirar el tapabocas si quiere. Yo quiero contarles una historia cortica de Victoria y es que ella se comunicó con nosotros a través de nuestras redes sociales, de nuestro correo electrónico, expresó ese deseo de estar acompañándonos en el programa, sobre todo de aportar en un tema tan maravilloso como este. Y obviamente la contactamos, hicimos realidad esta oportunidad y de verdad que es un placer tenerla aquí, un privilegio. Muchísimas gracias por la invitación, para mí también. Bueno, hablemos de lo que está sucediendo. ¿Por qué es tan importante cuidar este sentido del oído, de la escucha? No somos tan conscientes de esto en ningún momento. Sí, no somos tan conscientes. Nosotros sabemos que tenemos varios sentidos en nuestro organismo, todos ellos muy importantes. La visión, el tacto, el gusto, el olfato, ¿cierto? Pero en la parte de lo que estamos hablando específicamente de la audición, no somos, como lo dices, no somos tan conscientes ni de que lo tenemos ni de cuidarlo. ¿Por qué? Porque la audición es un sentido que nunca se desconecta, está permanentemente con nosotros, a no ser pues de que tengamos ya un problema. Es el sentido que nosotros llamamos radar, porque si cerramos los ojos nos desconectamos del mundo, pero los oídos son los que nos permiten seguir estando en ese mundo. De hecho, cuando estamos dormidos, sentimos un ruido, inmediatamente, ¿qué hacemos? Abrimos los ojos, nos despertamos, entonces empieza a funcionar la visión. De ahí la importancia. Por eso se dice que la audición hay que cuidarla muchísimo, porque es el que nos permite un contacto permanente con nuestro alrededor. Y ese alrededor son cosas, personas, nunca se desconecta. Se llama radar. Qué bonito eso. En nuestro radar. Bueno, hablemos ahora sí de esos factores que pueden estar afectando la audición, porque no nos damos cuenta. Digamos que es un acto involuntario y pasito a pasito, año tras año, podemos estar teniendo una pérdida auditiva sin notarlo. Claro. Y que se puede agudizar también con los años. Exacto. Vamos a descartar, digamos así, algunos factores que son como naturales o creados. Sí, sí. Hay unos factores naturales, la edad, claro. A medida que vamos avanzando la edad, hay algo que se llama la presbiacusia, vamos perdiendo, igual que ocurre pues como con la visión, ¿cierto? Hay otros factores que ya son médicos, porque vamos sufriendo determinadas enfermedades de acuerdo a nuestras profesiones. Por ejemplo, los nadadores, las personas que bucean, pues van sufriendo cierto deterioro de la audición o porque médicamente han sido, perdón, o personas que han estado expuestas a ciertos ruidos. Por ejemplo, una persona que maneja una tractomula, o personas que se acostumbran a manejar, necesitan conducir sin aire acondicionado o algo. Entonces, ya son, se van creando, ¿cierto? Se van dando como en esos procesos. Pero yo quisiera centrarme en dos aspectos fundamentales que tenemos actualmente y son, el primero, la exposición a la cantidad de ruidos. La cultura que estamos viviendo nosotros, que se llama una cultura de ruido, ¿cierto? Un fenómeno como social y cultura. Estamos llenos de una cantidad de ruidos y el otro de la tecnología, ¿cierto? El uso de la tecnología. Y yo no diría tanto el uso, porque es que la palabra uso se entiende como estás en contra de la tecnología. No, para nada. Todas las cosas son bienvenidas, bien llegadas. Lo que pasa es que a veces hacemos un abuso o mal uso de toda esa tecnología. Bueno, hablemos, por ejemplo, entonces, de ese mal uso de la tecnología. ¿En qué radica el problema? ¿En utilizar dispositivos para escuchar? O sea, en los audífonos. ¿De qué manera interfiere la tecnología en esa pérdida auditiva? Bueno, interfiere de varias maneras. La primera es los tipos de aparatos que estamos utilizando. Hay algo que en el medio se llama, que cuando nosotros compremos cualquier aparato, cualquier electrodoméstico, cualquier elemento tecnológico, el ideal sería uno leer o pedir cuál es el nivel de calidad de ruido de sonido que produce ese aparato. Ver la fidelidad de sonido que tiene. Eso casi nunca lo miramos. Jamás. Nada. No siquiera sabemos mirarlo. Exacto. El más moderno, el más actual, pero uno nunca dice qué tanta fidelidad de sonido tiene, ¿cierto? ¿Cuál es la calidad de sonido que me va a producir a mí un reproductor MP3, un PC, ¿cierto? Un televisor. Casi nunca lo miramos. Y en el caso de los electrodomésticos, uno nunca repara el nivel de calidad de ruido que produce ese electrodoméstico. Una aspiradora, ¿cierto? Un taladro, por ejemplo, en el caso de los señores que utilizan mucho su taladro para perforar o para hacer ciertos trabajos, ¿cierto? Bueno, entonces ese es como uno de los elementos, ¿cierto? Que tenemos como... Que son factores externos a los que estamos expuestos todo el tiempo. Y el otro sería el caso de los auriculares. Que ahí sí pienso que está la mayor problemática, por lo menos, y iba a decir que con los jóvenes, ¿no? No, 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 todos. Incluso desde todas las edades, porque nos estamos acostumbrando a usarlos para todo. Todo. Imagínate ahora las personas que ya somos adultas, el teletrabajo, entonces no solamente son los niños y los jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Sí es importante que tengamos en cuenta que el sonido tiene dos maneras como de propagarse en nuestro organismo, ¿cierto? O de ser percibido, o de ser captado. Uno es la vía aérea y el otro es la vía ósea, ¿sí? Todos los huesitos que tenemos en la cabeza nos ayudan a la propagación del sonido. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros usamos auriculares? Voy a hablar de los auriculares o audífonos también, que son esos aparatos. Y ahorita quisiera hacerles como una diferencia entre los audífonos medicados y los que no lo son, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Voy a un ejercicio muy simple que les motivaría a que lo hiciéramos y es, vamos a ponernos los dedos índice, ambos en cada lado del oído y hacer esto. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Yo te invitaría a que lo hicieras. Haz esto. Vamos a hacerlo. Aquí tengo, por ejemplo, mi audífono para escuchar las indicaciones. Si yo le hablo a las personas, ¿qué pasa? Yo te estoy hablando, ¿cómo me escuchas? No te escucho. ¿Me escuchas bien? No me escuchas. Me escuchas como por allá metida, ¿cierto? Por allá. Solo leí los labios, no te escucho nada. Entonces, cuando nosotros nos ponemos unos tipos de auriculares que son específicamente los audífonos que llegan acá y tapan el conducto, lo que yo estoy haciendo es que se disminuye esa capacidad de percibir bien el sonido por la vía normal, por la vía natural, que es el aire. ¿Cierto? Está claro. Cuando hay unos que dicen, no, mira, es que lo mejor es usar estos auriculares que son todos tapados. Claro, no lo están percibiendo directamente el oído, porque el oído vino preparado, esta conchita vino para recibir esos sonidos. Eso es una concha acústica que nosotros tenemos natural. Y cuando nos ponemos los auriculares, pues estamos disminuyendo un poquito ese impacto, ¿cierto? Pero de todas maneras se sigue produciendo. Y el otro, algunos dicen, no, es que yo uso el que es de utilizar acá, de ponerlo, porque no me lo pongo directamente en el oído. Lo que pasa es que ahí estás también afectando otro medio de propagación del sonido, que es la parte ósea. Y a toda hora tendrías una vibración. Entonces, ahí estás aumentando la producción de ese sonido. Hay unos audífonos que son medicados y hay unos audífonos que son los de la tecnología. Los audífonos medicados, pues obviamente es cuando ya hay ciertas pérdidas, específicamente tipo neurosensorial, que hablaremos. Y en ese caso es el otorrinolaringólogo y el audiólogo quienes determinan cuál es tu pérdida y qué es lo que tú necesitas usar. ¿Cierto? ¿Qué tipo de audífono necesitas? En cambio, en lo que son los audífonos o los auriculares, que son común, que tú compras, que vienen con tu celular, que vienen con tu aparato, no son medicados, no son prescritos, ¿cierto?, para tu necesidad de audición. Sino que son hechos, obviamente, con una ficha técnica, pero son de uso generalizado. Entonces, ahí es donde empezamos a tener alteraciones de la audición. Bueno, vamos a hablar un poco de esas alteraciones, de esos síntomas que se pueden presentar y que se pueden, digamos, identificar en esas personas que están de pronto teniendo alguna pérdida auditiva. Vamos a mirar, Victoria, si nos falta alguno, usted nos complementa o nos corrige. Vamos a mirar, entonces, dificultad para comprender palabras, en especial cuando hay ruido de fondo o estamos en una multitud. Este es un síntoma muy claro. Y es tan claro de lo que hablábamos ahorita. Como la audición es permanente, nunca se apaga, cuando nosotros utilizamos la audición, lo hacemos en cualquier fondo. No tiene que haber silencio para nosotros escuchar. Entonces, ahí nos damos cuenta. Ah, carambita, hay mucho ruido, pero no entiendo qué está pasando, qué están diciendo. Es como decimos nosotros, no tenemos la capacidad de chismosear, ¿cierto?, porque tenemos dificultades para entender lo que el otro es. Muy bien. Otro de los síntomas es un problema para oír las consonantes. ¿Esto es frecuente? Sí, claro, porque, a ver, hay dos sonidos, las vocales y las consonantes, específicamente, que forman nuestro lenguaje. Las consonantes son sonidos más suaves que solo logran tener más sonoridad cuando van al lado de las vocales. Entonces, uno oye la vocal, ah, eh, porque tienen sonido propio. Pero en el caso de las consonantes, tenemos muchas dificultades y ahí es donde nos damos cuenta. Bueno, que son sonidos que no tienen, no tienen, digamos, voz propia, necesitan las vocales. Exactamente. Otro de los síntomas, Victoria, es pedirles frecuentemente a los demás que hablen más lento, con mayor claridad y más alto. Que fue lo que ahorita ocurrió, ¿cierto? Sí. Diste, leo los labios, pero no estoy escuchando nada de lo que se dice. Bueno. Pero este sí que es frecuente, ¿no? Como, venga, venga. Mucho. Despacio, despacio. ¿Qué me dijo? Mucho. ¿Qué me dijo? Sí, exacto. Bueno. Vamos a seguir revisando los síntomas, necesidad de subir el volumen de la televisión o de la radio. No me digan, y yo creo que a los televidentes también que nos están viendo, que no les ha pasado esto en algún momento. Claro. Yo pensaría que con frecuencia, y sobre todo cuando estamos rodeados de nuestra familia, estamos compartiendo un espacio, subile, subile, no oigo, que, que, ¿cierto que sí? Claro, y subile el volumen, ¿cierto? Y subile el volumen, lo que hablamos ahorita de esa cultura que estamos haciendo de ruido, que es un fenómeno social y cultural que necesitamos ser educados. Pero yo le agregaría algo, la voz. Estamos subiendo mucho la voz. ¿Por qué? Porque como ya estamos acostumbrados a tener los audífonos para todo, para el celular, para el aparato, para todo, entonces estamos perdiendo esa capacidad de oírnos nosotros mismos. Entonces estamos elevando mucho el volumen de la voz. Además que estamos comenzando desde muy pequeños, voy a contarles una historia personal, y es que cuando estoy manejando en mi vehículo con mis dos hijos, si no pongo la música a altos volúmenes, es como si no la escucharan, como si no la tuvieran. ¿Cierto? Es una petición que hacen constantemente, entonces mire, está comenzando desde muy temprano, esta cultura del ruido nos estamos acostumbrando a ellas y puede ser perjudicial. Pausa cortica, regresamos para seguir hablando con Victoria de la pérdida auditiva. Ya nos vemos. Pausa cortica, regresamos a Lodoc. Estamos hablando de pérdida auditiva con una especialista en el tema. Victoria, sigamos que esto está muy interesante, esto de los síntomas, sobre todo cuando estamos notando que de pronto posiblemente puede haber una pérdida auditiva. Ya hemos hablado de algunos, que pedimos más volumen, que pedimos, digamos, subirle al televisor o a la radio, que no escuchamos en multitudes, que no entendemos las consonantes. Bueno, ahí vamos en este análisis de síntomas. Abstenerse de participar en las conversaciones, ¿esto puede ocurrir que la persona comience a aislarse porque no escucha bien? Claro, comienza a aislarse y no es cuestión de edad, ¿cierto? Porque siempre creemos que la pérdida de audición es para la gente de edad. Bueno, lo primero que ocurre es que nosotros tenemos como unos umbrales, ¿cierto?, de audición. Esos umbrales de audición son marcados por los decibeles. ¿Qué tanto soporta el oído un sonido o un ruido, cierto? Exacto. El nivel de la conversación está más o menos en unos 60 decibeles, una conversación normal. Entonces, cuando la persona empieza a tener una pérdida, obviamente su umbral normal empieza a verse afectado. Y cuál se afecta con, digamos, con mayor frecuencia, el de las conversaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Como su umbral de audición está alterado, pues entonces él dice, no, yo hay que voy a entender, siempre mete la pata, siempre cosas como, como voy a decir también una anécdota, ¿cierto? Sí, claro. Ay, pero usted está muy sordo. Ay, no me diga cerdo. Entonces, como que, entonces dice, como ve que todo mundo también, pues hace como un poquito como de burla y como, ay, no, pero no estás oyendo nada y se molestan en la conversación. Ay, hay que repetirte, no, pero por Dios, con plastilina o qué. Entonces, la persona prefiere abstenerse o aislarse. Perfecto. Vamos a seguir revisando. ¿Evitar algunos entornos sociales? Fui similar a lo que venimos conversando. También lo pueden evitar por el ruido, por el exceso al ruido. Esto puede, digamos que atormentarlos de alguna manera o escuchar distinto, no sé si más fuerte. ¿Qué es lo que pasa en esos casos? Lo que pasa es que cuando las personas tienen problemas de audición, empiezan a tener, pues está muy asociado también con alteraciones de la salud. Entonces, dolores de cabeza, ¿cierto? Estrés, algunas personas sufren de angustia, de ansiedad. Otras personas también cambian como sus comportamientos, ¿correcto? O bajan su productividad. Entonces, ¿qué hace la persona en ese tipo de entornos? Prefiere aislarse porque siente otras molestias asociadas con las dificultades auditivas. Bueno, y el síntoma mayor, que también lo mencionaste brevemente, pero hay que darle un poquito de énfasis, es que comenzamos a hablar muy fuerte, a subir el volumen a nuestro tono de voz. Claro, comenzamos a subir el volumen porque como no nos estamos escuchando, entonces inmediatamente nosotros lo que hacemos es subir el volumen para escucharnos primero nosotros y que nos escuchen los demás. Y hay un síntoma también muy importante que está apareciendo ahora y que es un signo de mucha alarma y se llaman los tinitos, que es una especie como de grillitos que uno siente en el oído. Y si esos grillos se sienten con cierta frecuencia, ya nos están dando un signo de mucha alarma y que es muy importante, súper importante consultar a los especialistas. Qué buena recomendación, Victoria. Bueno, yo le invito a que contestemos inquietudes de los televidentes. Vamos a la consulta. Hola, mi nombre es Jofe Arango. Quiero saber cuáles son las consecuencias de altos niveles de ruido. Gracias, John. Altos niveles de ruido. Altos niveles. Estamos expuestos, o sea, en general, casi toda la población está expuesta a altos niveles de ruido que son producidos generalmente por aquellos sonidos que ya se convierten en ruidos que sobrepasan 85 decibeles, que es el nivel, digamos, que máximo podemos tolerar y también al tiempo de exposición que se tiene. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que vamos perdiendo la capacidad para discriminar los sonidos. Entonces, no nos damos cuenta de qué se trata ese sonido. Capacidad para discriminar las palabras. Entonces, por eso no participamos tanto en las conversaciones, porque no sabemos a veces qué es lo que realmente se está diciendo. Nos cuesta como asociar esos sonidos, qué es lo que está pasando en nuestro cerebro, asociarlos para poder responder rápidamente, porque la audición tiene una gran importancia en el proceso de la comunicación. Claro, ¿puede afectar también entonces el lenguaje y el habla? Claro, puede afectar el lenguaje, perdón, puede afectar el habla y fuera de eso, otro aspecto fundamental es que ya se pueden empezar a generar pérdidas de la audición, que son pérdidas diagnosticadas médicamente. Digamos que las más leves son las pérdidas conductivas, que afectan solamente como la parte externa del oído, el conducto externo y el tímpano, que es una cajita que tiene nubecitos súper chiquitos que ayudan a la transmisión de sonido hasta el tímpano. Pero cuando esa exposición es muy continua, sobrepasa esos decibeles, como es el caso de aparatos, las sopladoras, ciertas sopladoras que se utilizan, o tenemos una exposición permanente, por ejemplo, un taladro, las personas de los taladros y no tienen protecciones y todo, están sobrepasando, o las personas que trabajan en las discotecas, que imagínate que eso es más o menos 100, 110 decibeles, las personas que trabajan en un call center que tienen un ruido permanente, que también el uso de las diademas estamos hablando de 90, 100 decibeles, esas personas pueden tener una pérdida irreversible, que se llama neurosensorial, y empieza a ser deteriorada, deteriorada, afecta algo que se llama las células ciliadas, que están dentro del oído, afecta también los conductos asociados, que son los del equilibrio, ¿quién cree?, los conducticos, hay pequeñitos que hay, entonces mira todas las consecuencias que podemos tener. Increíble, además, porque no somos conscientes, vamos a seguir respondiendo a nuestros televidentes. Mi nombre es Alejandra Londoño, y quiero saber, ¿cómo me doy cuenta que estoy teniendo una pérdida auditiva? Ya mostramos algunos de los síntomas, pero resumámoslos como en tres, que son los signos de alerta. Bueno, el primero, cuando yo no soy capaz de discriminar los sonidos, específicamente la palabra de los otros. El segundo, diríamos, cuando empiezo a hablar a un volumen muy alto, o necesito que todos los aparatos estén, subile, 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 ¿cierto?, porque no lo estoy escuchando, por favor, más, más. Y el tercero, el tínitus o los zumbidos que estábamos hablando ahorita en los oídos, ese es clave. Bueno, hablemos también, esos grillitos, que no paran, que no paran, o que se vuelven intermitentes, pero que ya hay un momento en que son enloquecedores. Bueno, hablemos de tratamientos o de posible cura para esta enfermedad. Usted dijo en algunos casos es irreversible. Ya, sin embargo, pues han salido como dispositivos que pueden ayudar a escuchar mejor. Bueno, cuéntanos un poquito de la parte positiva también de este tema. Claro, entonces, vamos a hablar de tres. Cuando hay bajas en la discriminación auditiva, que digamos que son los más leves, que no nos damos cuenta, ¿cierto? Porque el 3 de marzo se celebró el Día Mundial de la Audición, y ahí se hablaba sobre estos temas y los cuidados y la prevención que hemos tenido para que esa disminución de la capacidad auditiva no aumente. Entonces, el ideal sería, dicen los expertos, usar los aparatos electrónicos o los dispositivos anexos, como los audífonos y todo, en la ley de 40-40. Es decir, que no sobrepase 40 decibeles, que es como el tono normal de una conversación, y que no sea utilizado más de 40 minutos, ¿cierto? Como una dosificación de la capacidad auditiva. Lo otro es prestar atención a las personas cuando hablan, para poder escuchar. O cuando tú estás viendo televisión o algo, prestarle como atención. Hay un fenómeno que, pues eso es un tema, digamos, de otra conversación, que se llama el fanning, que es cuando las personas miran el celular, pero no están escuchando realmente lo que el otro. Hacer como un entrenamiento auditivo propio. Tú empezarás a subir el volumen de voz y decir, ¿hasta dónde me escucho? En las pérdidas, ya que son, digamos, clínicamente, que son las conductivas, que son reversibles todavía, se necesita acudir al especialista. Al otorrinolaringólogo es el especialista de la audición. Para que nos haga una evaluación. Yo digo que hay tres especialistas mágicos que debemos visitar durante el año, ¿cierto? Y por lo menos una vez por semestre. Una por semestre a raíz de todos los ruidos que tenemos. El del tráfico, por ejemplo, es un ruido que no nos damos cuenta, pero está ahí, muy latente. Que son el odontólogo, por nuestra higiene, todo lo que es la higiene oral, pero no es higiene oral, es higiene digestiva, ¿cierto? Es una higiene que mantiene nuestro cuerpo en buen estado de salud. El oftalmólogo, porque la visión es la que tenemos un contacto con las personas, pero es un contacto, digamos, intermitente. Y la audición, porque ya lo sabemos, es el radar. Sin ese radar, estamos perdidos. Es el radar y lo tenemos relegado. Solamente nos hacemos un examen de audición cuando vamos a entrar a un trabajo nuevo. Y no lo exigen. En salud ocupacional, no más, pero lo debemos visitar. Y ahí él se dará cuenta, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo. La otra es, esos son los tratamientos, entonces son tratamientos generalmente médicos. Por favor, cero, solo lo que el médico ordene, ¿cierto? Tenemos muchos remedios caseros y cosas, respetuosamente, no siempre, porque tú no sabes qué te está pasando. Lo primero, que te diagnostiquen. Y que te hagan un tratamiento oportuno, ¿cierto? Y el otro, en las neurosensoriales, pues sí, son cirugías, implantes cocleares, audífonos medicados. Y hay algunas pérdidas que ya son totalmente irreversibles cuando pasan los umbrales de los 120 decibeles. Esa exposición, por ejemplo, una explosión que se llama un caso traumático, que tú estás al lado, explotó una bomba o una granada. Claro, sí, por accidente, sí. Y hay cosas que, o sea, las células se destruyen, dañan o cortan ese contacto con el nervio auditivo que lleva el cerebro. Y ahí sí son. Sí, definitivamente. Pues no hay nada que hacer. Se trata algunos, pero no, generalmente son irreversibles. Bueno, pues gracias por todas esas recomendaciones, por los consejos, por toda la información que nos entregó hoy. Es evidente su experiencia, qué rico haberla tenido aquí. Pero además, qué rico que usted fuera la que nos hubiera contactado y hubiera tocado nuestras puertas. Muchísimas gracias. Las tiene abiertas para usted. Claro que sí. Propóngame otro tema y por aquí volvemos a conversar. Victoria, gracias. Muchas gracias. Y una invitación, yo diría que para terminar, muy importante, es que como la audición es nuestro medio de relación y de comunicación, que también tratemos de tener unos ambientes auditivos saludables, disminuyendo todos esos umbrales de ruido. El silencio debe también ser un buen aliado de nuestra audición. Qué bonito. Unos momentos de silencio no nos caen nada mal. Gracias, Victoria. A ustedes también, por supuesto, por acompañarnos. Nos vemos en otra oportunidad en Aludoc. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!